Como el agua del rocío de esa culpa que se muere por verte Como espuma de las olas que golpean cada parte de esta realidad Como arena del desierto de tu cara cuando me dices que no quieres verme Como trece gatos negros que se cruzan deseándome tenerte Como un barco a la deriva nufragando con el aire de tu boca Dando parte de que en parte puede que yo sea parte de esa roca Que me quema tu mirada fría y dulce cuando menos veo, espero Esperando que se hunda de una puta vez el miedo a decirte quiero Son mis ganas de vivirte las que hablan por mi Son las puertas de este corazón abierto Que no cabe en mi maleta si me tengo que ir Pídeme la vida Pídeme la vida que la tengo para ti Pídeme la vida que la tengo para ti Sin saber a dónde vamos pero siempre siempre dibujándolo contigo Que por más que quiera yo me quema en mi maleta Que por más que quiera yo me quema en el vaso medio lleno de tu ruido Pídeme la vida que la tengo para ti Pídeme la vida que la tengo para ti Son mis ganas de vivirte las que hablan por mi Son las puertas de este corazón abierto Pídeme la vida que la tengo para ti Pídeme la vida que la tengo para ti Pídeme la vida que la tengo para ti